¿Qué tal chavales, amigos, seguidores de Viene un Barco? Ya estoy aquí con las gafas torcidas, como siempre. Hoy toca un poquito de lijadora. Ya sabéis, aquí ahora dejarlo finito, finito, finito. Ayer hicimos un gran avance con todo lo que es el casco. Todo lo que sería la obra viva, ¿no? La de abajo, donde están los peces y todo eso. Ahí está, una cervecita estrella para que todo fuya bien. Sí que es verdad que las gafas se quedan un poco... Es que el Pau las pisó, ¿sabes? El Pau, este chico de aquí... Que las pisó así sin querer. Así que vamos a darle un poquito de... Así suave, para matizar ya que quede todo bien lisito. Y acabar de sacar el azul, el azulito. Y pasaremos ya a otra etapa que será tapar los pasacascos. Tapar las ventanas. Y empezar a darle brillo al asunto, chavales. Aquí estamos, ¿eh? Vivir en un barco algún día viviremos. De momento trabajamos en él. Venga, chavales. Luego paellita, ¿eh? Ya sabéis. Bip. Hasta ahora. Bip. Bip.